Los refuerzos me gustaron todos, arrancaron todos bien y después como que se cayeron como cayó el equipo pero me gusta mucho Ángel González y el chileno Fuentes también Y los dos González, ahora se lesionó pero el otro El delantero anda bien, lo que pasa es que también está solo, no tiene mucha compañía Igual el problema más que nada está abajo, no llegan a hacer el gol y eso te liquida Hay algunos que me gustan a mí personalmente pero lamentablemente todavía no nos convence a la mayoría de lichas estudiantes pero bueno, eso habrá que darle tiempo a ver qué es lo que pasa García, González, todo eso jugaron bien cuando le tocaron, lo que pasa es que hay que darle un poco más de tiempo El problema acá es un poco de defensa más que... porque los laterales no se van tanto y Junque lamentablemente no es el Junque del campeonato pasado